¿Eres malo para ejercitarte pero te gustan los videojuegos? Esta puede ser tu solución Para muchos ir al gimnasio o ejercitarse no es su fuerte Pero si lo llevamos a un mundo de realidad virtual, ¿será motivador? Así lo cree Blackbox VR, una compañía que apuesta a darte un completo trabajo de gimnasia Con rutinas de 30 minutos pero usando un casco de realidad virtual que te transporta a otro mundo Este concepto usa una máquina de resistencia que debes instalar en una habitación Además de usar unos HTC Vive para ejecutar la interacción virtual Que consiste en una arena donde compites por puntaje según la rutina que hagas Si bien esto no está en el mercado, preocupa si es que puede ser peligroso para el usuario Porque no está viendo lo que sucede alrededor mientras ejercita De todas maneras, este tipo de gimnasio virtual no es la primera solución disponible Exactamente hace un año te contamos de Icaros Otro sistema que usa una especie de cama con videojuegos de relé virtual Y te entregan la sensación de volar mientras te ejercitas moviéndote sobre ella Noticias publicadas todos los días en omageek.net Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!